Este es un vídeo de una idea para aquellos que seáis brujillos verdes, como digo yo. Esta es una de las cosas que yo he hecho, porque vosotros sabéis que a mí me gustan mucho las plantas y yo siempre os digo que me considero una bruja verde y todo eso. Bueno, pues las cosas que yo sé de plantas las he tenido que aprender de alguna manera y las he aprendido a lo largo de muchos años. Entonces hay ejercicios y cosas que se pueden hacer para aprender sobre las plantas que crecen a nuestro alrededor. Siento bastante la luz que hay, que no se ve muy bien, no es la más adecuada porque está todo el rato nublándose y saliendo el sol. Pero vamos a ver si más o menos se puede ver algo. Entonces, un herbario es una de las cosas que yo recomiendo hacer. Estos son mis herbarios, tengo dos y los hice hace mucho tiempo. Ahora, no sé, tendría 16 años o por ahí cuando los hice. Entonces, para hacer un herbario lo que tenéis que hacer es recoger hierbas del campo. Primeramente tenéis que tener en cuenta que no hay que recoger hierbas de zonas protegidas, de parques naturales y cosas de esas, por varias razones. Una, que entonces podríais contribuir a que se extinga alguna planta y segundo, que si os pillan podéis meteros en un gran lío. Bueno, pero la mejor manera de aprender sobre plantas es hacer ejercicios de este tipo. Así que la manera de hacer un herbario casero, muy casero, porque si lo aprendéis a lo mejor en el colegio o en otro sitio siempre os hablan de una prensa y tal, pero no hace falta prensa si lo quieres hacer de manera casera, yo mis herbarios siempre los he hecho recogiendo plantas en el campo y metiéndolas en revistas viejas. Se le pone peso encima y cuando pasa un mes o por ahí la planta está seca, prensada y está perfecta. Y luego hay que pegarla en una hoja, se puede pegar con fiso o con pegamento y hay que buscar en los libros de qué planta se trata. Os voy a enseñar mis herbarios. Hay un montón de jaguarzos de los que crecen por aquí, por Andalucía. Por ejemplo, este es estepa negra, estepa blanca, romero... Es que estas cosas te pueden ayudar a aprender las plantas que te rodean, las plantas de la zona donde tú vives a conocerlas. Estas son las plantas que hay en la provincia de Huelva. Jarilla romero, esta es la viborera, Cantueso, otra clase de Cantueso. Esta ya no es una planta silvestre, pero de todas maneras la recogí. Esto es lavanda y la recogí detrás de la escuela de arte, cuando yo estudiaba el bachillerato, así que ya hace tiempo de esto. Corre, huele a mayor... Esto es, aunque pone sol de oro, en realidad esto es una planta que a mí me gusta mucho, que se llama Perpetua silvestre y que tiene un olor alucinante. Hace un montón de años que puse esta planta aquí y todavía huele. Poleo, Escabiosa mordida, Esto es mentastro o mastránito, Berrucaria o berruguera, Zanahoria silvestre, Manzanilla bastarda, Más manzanilla bastarda, Algunos si quedaban bien los ponía los dos. Esto tampoco es silvestre, esto es de la boda de mi hermana, de un ramo. Es un helecho común que me gustó y lo sé que también, aquí hay otro. Helecho macho, Dentabrón. Esto es una clase de linaria, Linario blongifolia, Esto es roqueta, Es como un nabo silvestre, Mostaza blanca, Manzanilla de tintes, Fumaria, Esto es una clase de trébol, Arenaria roja, Muy venenosa, Murajes, también venenosa. Y ahora vamos a ver el siguiente, Vamos a ver, ¿Qué más tenemos por aquí? La famosa verbena, una de mis favoritas, Verbena silvestre, Esto es calamento, O calaminta, Depende del libro, Hierba de Santiago, Pimpinela menor, Otra que me encanta, Más pimpinela menor, Esto es un matagallos, Una clase de margarita, Esto no sé si está bien identificado, Escabiosa, Retama común, Trebol de hoja estrecha, Este todavía no tiene lo que es, Es que alguno no está terminado, Y eso, Aquí hay más, Que no tienen nombre, Esto sí, Clavelicos de pastor, Es como un gladiolo silvestre, Aunque se llamen clavelicos, Esto es una clase de diente de león silvestre, Y ahora quiero enseñaros otra cosa muy especial, Que fue mi primer herbario, Que lo hice cuando yo era muy pequeña, Pues este es muy especial, Porque este lo hice en 1994, 1994, Yo era bien chiquitita, Entonces es mi herbario de cuando era una niña pequeñita, Y lo hice porque mi padre, Me habló de que estas cosas se hacían, Y a mí me gustó, Y hice uno, Recogiendo plantas, De las que crecen alrededor de mi casa, De los descampados que había, Por aquel entonces, En los alrededores, Y entonces pues, Solo cogí pedacitos muy pequeños, Algunos no son de plantas silvestres, Algunos son de plantas ornamentales, Del jardín también, Porque por ahí he visto un geranio, Esto por ejemplo es un árbol frutal, Pero bueno, Yo le tengo mucho cariño, Porque está muy bien, Otro geranio, Pero bueno, Yo estoy contenta, Que es lo importante, Y bueno, Pues es una buena idea, Para aprender sobre plantas, Y bueno, Ya de paso, Que os he enseñado los herbarios, Os voy a enseñar también esto, Otra de las cosas que yo he hecho, Para aprender sobre plantas, Era salir al campo, Y dibujarlas, Dibujar plantas que me encontrara, Pues eso me ayudaba a aprender sobre plantas, Estos dibujos también son antiguos, Aquí se puede ver que es del 2012, Este por ejemplo, Que lo hice en primavera, Lo recogí a la sombra, Yo que sé, He apuntado a muchas cosas, Esto es, Estepa blanca, Cantueso, Escabiosa mordida, Otra vez, El alinario blongifolia, Correhuela mayor, Raygras, Muchas son las mismas que las del herbario, Porque son las plantas que hay a mi alrededor, Esto es, Estrella mar, Llantén mediano, Poa común, Espiguilla, Poleo, Verbena, Mi querida verbena, Esto es, Hierba mora, O tomatitos del diablo, ¿Eso qué es? No pone lo que es esta, Amapola oblonga, Esto ni siquiera está terminado, Humaria, Maravilla silvestre, Esto es como, Es como la caléndula, Pero silvestre, Si os fijáis, Los que hayáis plantado caléndula, En que la semilla, Cuando la flor se seca, Es igual, No sé si, Con esta luz se puede ver bien el dibujo, Pero es como, La caléndula, Pero silvestre, Aquí tenemos otra vez, La manzanilla bastarda, Que son esas margaritas, Chiquititas que crecen en el campo, Esto, Tampoco sé lo que es, Otro de los miles, De dientes de leones silvestre, Leontodon ispirus, Esto tampoco está identificado, Este no está terminado, Jara estepa, Hipérico, Sin terminar, No se ve la flor amarilla, Estos son ya de más adelante, En 2008, Margarita menor, O maya, Estas crecen en la sierra, Son preciosas, Tampoco está terminado, Escaramujo, Y bueno, Esto ya, Esto ya no son silvestres, Estas ni siquiera crecen en España, Estas ya son, Cogidas de libros, Bueno, Pues son otras ideas, Para aprender sobre plantas, Para aprender sobre, Las plantas de vuestro entorno, Aprender a reconocerlas, Que es muy importante, Aprender sobre ellas, Y yo creo que cualquiera, Que se llame brujo, Debería saber sobre plantas, Es algo que yo, Pienso que es, Muy importante, Porque desde el principio, Siempre ha sido así, Entonces espero que os guste mi vídeo, Y hasta pronto,